Capítulo 18 Hora de mostrar las cartas Palacio de Plutón, sin duda la emperatriz tenía razón, esta puerta está hecha de materiales sólidos y bien forjados, será un desafío abrirla, los cuatro generales de imperia Júpiter ya estaban en el palacio de Plutón, antes las grandes puertas del espacio y tiempo intentaban averiguar cómo podrían abrirla, Ganymedes el general responsable de las tácticas defensivas y de la herrería tocaba la puerta con mucho asombro mientras Europa e Io miraban lo imponente de la puerta, puedo sentir un gran poder Sir Ganymedes, uno que va más allá de nuestro plano existencial, decía con mucha ternura Europa recargada en la pared, era cierto que el aire del palacio muy pesado pero podía distinguir la cantidad de poder que emanaba por el lugar. No debe ser tan difícil, Io con desesperación apartó a Ganymedes de la puerta para empezar a acumular poco a poco poder para realizar un ataque, la tierra empezó a sembrarse como si de un terremoto se tratara mientras un aura verde rodeaba al general Io y con una sola mano apuntó a la puerta con mucha confianza en su sonrisa. Tunderswagat, un relámpago lleno de furia salió de la mano de Io creando un gran ruido en el lugar y alumbrando el palacio de Plutón con un tono verde mientras los otros dos generales observaban como el ataque de Io no le hacía efecto a la puerta y eso dejó al general más importante del ejército con incredulidad. Ni siquiera le hizo algún daño y eso que era mi poder más débil, de cierta forma Io estaba muy molesto pero se mostró paciente. La emperatriz mencionó que había una llave para abrir las puertas del tiempo pero sin ella, será difícil poder atravesarla, dijo el más alto de los generales nuevamente tocando la puerta fascinado por los materiales de cual estuvo hecho. Deberíamos probar otros métodos, quizás una llave alterna. Europa se puso a pensar en todas las posibilidades al ver que la fuerza bruta había fracasado en abrirse. En efecto Europa, deberíamos intentar eso, unos pasos se escucharon en el palacio y los generales observaron a la hermosa y a la vez malvada Calisto mientras se quitaba su casco poniéndose en frente de Io y los demás. ¿Dónde estabas Calisto? Preguntó el general pelirrojo con mucha incertidumbre en las actividades de la vidente. ¿Atendiendo asuntos con la emperatriz algo que nos pueda servir para abrir la puerta? Contestando tajantemente la pregunta de Io, Calisto estaba de igual forma asombrada de que una simple puerta era capaz de traspasar el espacio y tiempo. Tú dinos, tú eres la vidente, contestó Io con algo de sorna en su comentario, Europa solo suspiró al ver que estaba presenciando otra pelea entre ellos, como si fueran perros y gatos. Lo soy pero no soy cerrajera para abrir una puerta, respondió la azabache un poco molesta por el comentario de Io. Incluso Io intentó abrirla lanzando uno de sus ataques pero sin éxito alguno, dijo Ganímedes con mucha tranquilidad mirando la gran puerta, esperando respuestas se generó un silencio incómodo pero Calisto quería llevar todo a un nuevo nivel. Eso significa que la puerta no se abrirá ni con la fuerza combinada de los cuatro supongo, quizás te vamos a intentar hacer que la prisionera abra la puerta, la idea era buena e incluso contemplaban sacar a Setsuna para abrir la puerta. Es una posibilidad pero dudo que quiera cooperar y además por lo que sé, aún está inconsciente por lo que creo que será un estorbo, Io tenía acceso a las mazmorras y pudo ver como Setsuna seguía encadenada e inconsciente, había mucho usado de su poder en esa elevación astral ante Makoto. Tiene que funcionar, si no estaremos en problemas los cuatro si esta puerta no abre, Calisto intentaba ver algo pero sin éxito alguno, pero sabía que cruzarían tarde o temprano y más vale que sea lo más rápido posible. Europa miró la puerta y se acercó a ella para tocarla sintiendo mucha energía acumulada pero a la vez algo extraño. La puerta emana una energía no solo poderosa sino también una energía compartida, como si dos o más personas hubieran dado poder para mantenerla cerrada, las palabras de la dulce Europa atrajo la atención de los generales mientras la joven rubia seguía observando la puerta atravesó de su sexto sentido. ¿Y en palabras más sencillas Europa? ¿Qué otra persona puede abrir esta puerta? Puedo sentir cuatro tipos de energía, dos de carácter elemental y dos de carácter cósmico, las palabras de Europa empezaron a tener un poco de sentido pero Calisto estaba en silencio, sus ojos volvieron a brillar y esta vez sus visiones le mostraron cuatro figuras, podía identificar a la mujer conocida Sailor Plutón pero las otras tres le eran desconocidas pero reconocía aspectos importantes. Una de las figuras era una chica, una jovencita que sostenía una hoz y luego una espada corta que tenía el poder de la tierra. La cuarta figura se desvanecía lentamente y tenía el poder de los océanos y luego un cristal, un cristal que provenía del pecho de alguna de las cuatro figuras que el avidente veía brillando con fuerza. ¿Una visión Calisto? Y obvio como la azabache estaba muy ausente y volvió a entrar en sí para entrar en la conversación. Europa, eres brillante y ya sé cómo abrir esta puerta, Calisto tenía los ojos brillando mirando a la dulce Europa y enfocándose en la puerta. ¿Y cómo? Pregunto Ganímedes con curiosidad aun cuando básicamente no lo expresaba. Es sencillo, hay que arrancarle su poder a la prisionera. Mientras tanto en la tierra, aquí es su departamento. Mientras que en la tierra las cosas estaban empezando a ponerse en una situación peliaguda. Luna y Seiya estaban en frente del departamento de Setsuna esperando obtener algo de respuestas pero sin levantar sospechas por ambas partes y con la aparición de las Starlings, Luna temía que fuera a descubrir la verdad. Sí, aquí es Seiya, Seiya de inmediato tocó gentilmente la puerta mientras Luna se quedó mirando con seriedad pero al cabo de unos minutos nadie contestaba a la puerta haciendo que se miraran el uno al otro. No escucho a nadie, debe estar dormida o algo, dijo Seiya con curiosidad y algo de duda. Luna fue quien tocó esta ocasión con sus patas esperando que no hubiera nadie a su alrededor. Setsuna, soy yo puedo pasar. Luna casi termina arañando la puerta pero sin respuesta alguna, Seiya se quedó de brazos cruzados mirando a Luna arqueando la ceja. Puedo pasar. Si le decía podemos pasar sospecharía Seiya, además de que tenemos que hacer esto con discreción, Luna explicó la situación, si llegaba a saber Setsuna sobre la reaparición de las Starlings se pondría a la ofensiva de inmediato. Algo anda mal, Seiya ya no aguantó y trató de abrirla con o sin permiso hasta que se topó con que la puerta tenía el seguro. Está por dentro, Seiya continuó forzando la chapa de la puerta dejando a Luna con más preocupación de lo acostumbrado. Setsuna no es así, ella no tendría motivos para ocultarnos cosas o sí. La gata habló para sí misma y evitar que hubiera fuga de información. Nadie nos observa a Luna, Seiya hizo que Luna se dejara de concentrarse alejándose un poco de la puerta y observando que nadie subiera las escaleras o abrir la puerta de su departamento para ver qué ocurría. ¿Qué vas a hacer? Luna solo vio a Seiya usar toda su fuerza para abrir la puerta a la mala creando algo de ruido y espantando a la gata, afortunadamente ya estaban adentro del departamento aunque fuera allanamiento. No debiste. Era eso o tener que entrar por la ventana, para evitar una discusión se decidió a buscar a Setsuna sin encontrar mucho. No hay nadie, pero puedo percibir su aroma en el aire aún. Hay que separarnos y buscar, Seiya y Luna se separarán buscando en el departamento no sin antes cerrarla nuevamente para evitar sospechas. Seiya se quedó en la sala y vio si había alguien en el comedor o al menos un indicio del desfile de Setsuna mientras que Luna iba hacía un pequeño estudio y a la habitación de la antigua Sailor Pluton. Tiene la habitación muy ordenada la esrita. Setsuna de eso no hay duda. Demasiado yo diría, decía Luna de nuevo para sí misma notando que todo estaba en orden, no había salido ni regresado al ver todo ordenado. Esto es extraño, espero que no haya salido. A lo mejor se encuentra con ellas, quizás también deberíamos ver si están bien. Puede que el enemigo vaya por ellas también, Luna pudo escuchar el comentario de Seiya y fue a ver de qué se trataba. La Star League tenía en su mano una foto con la joven de Otaru y con Michiru y Aruka. La gata se quedó en silencio haciendo caso al comentario de Seiya pero se estaba acercando poco a poco a la verdad. Seiya está haciendo comentarios inapropiados pero tengo que hacerlo por el bien de Serena y los demás. No tienen que saber la verdad, no ahora, solo espero que esté bien Serena y no haga algo tonto. Luna en ese momento notó algo brillante debajo de uno de los muebles del departamento y sin dudarlo lo tomó, a lo mejor era una pista. ¿Qué encontraste Luna? Preguntó Seiya con curiosidad y la gata dejó en la mesa de la sala el objeto brillante. Es una llave, las llaves del departamento de Setsuna. ¿Qué quiere decir? No lo sé, pero sea lo que sea, Setsuna no está aquí y me temo lo peor. Las cosas se habían complicado para Luna, primero el poder de Setsuna lo sintió en el aire, luego las Starlings aparecen, Mina y Artemis heridos y por unos instantes estuvieron al borde de la muerte y ahora la desaparición de la mujer de cabello verde, temía. Lo peor, temía que el futuro no solo de Serena sino de toda la galaxia estaba en peligro, la pregunta era ¿qué o quién? ¿Departamento de Serena, ¿sucede algo princesa? Mientras en el departamento de Serena Tsukino, la futura neorreina Serena se le quedó viendo a Yaten como si tuviera algo en el rostro creando un ambiente algo incómodo mientras Taiki cuidaba a una Mina y Artemis que estaban dormidos. Serena se cruzó de brazos teniendo tantas ideas en su cabeza. Es que hay tantas cosas que aún comprendo cómo es que pudieron pasar desapercibidos digo desapercibidos. ¿Y cómo es que no han cambiado mucho? Siguen igual básicamente cuando nos conocimos, fueron las únicas preguntas que pudo decir Serena de las millas que tenía haciendo que Taiki hirriera y Yaten se pusiera nervioso. Ah, eso, jejeje es algo complicado de decir. Al ser de otro planeta, el metabolismo y la concepción del tiempo es diferente que en la Tierra. Por eso no hemos envejecido tan rápido, Taiki respondió por Yaten con seguridad pero no había listas para recibir la respuesta de Serena al verla con cara de preocupación. Me están llamando anciana. Dijo con todas sus fuerzas Serena a punto de llorar, dejando a las Starlings sin saber cómo calmarla, podrá ser la nueva neoreina pero seguía siendo la misma chica llorona de siempre. No, no era eso. Taiki y Yaten trataron de explicarle ya a pesar de que Serena entendió que no fue a propósito si fue un golpe duro. La rubia miró con algo de tristeza a Mina quien estaba apenas descansando. Mina, ojalá pudieras decirme quién fue, Serena suspiró tocando la mano de su amiga quien estaba en los brazos de Morfeo. No se preocupe princesa, para eso estamos aquí. Protegerla a usted ya la Sailor Scouts del mal, Taiki hizo una corta reverencia mientras Yaten avanzaba con seriedad sabiendo la importancia de su misión. Lo sé pero aún así, no me gusta verla sufrir, los rayos cayeron con fuerza nuevamente y escucho unos pequeños sollozos en la habitación de Rini por lo que Serena no dudó en levantarse, disculpen, dejando a las Starlings con Mina, Serena fue a la habitación de su pequeña Rini y entró en silencio observando que ella se estaba escondiendo debajo de sus sábanas dejando de jugar con sus muñecas. Serena ya había tenido este tipo de episodios antes pero no le importaba más que la tranquilidad de su pequeña. ¿Rini? ¿Qué tienes? Serena con una voz suave se acercó a la cama de Rini para sentarse a un lado y hacer que Rini saliera de sus sábanas algo avergonzada. En enada mamá, en serio, la pequeña Rini trató de bien sus palabras pero un rayo nuevamente golpeó el cielo e hizo que se escondiera nuevamente, Serena no evitó reírse un poco pero empezó a acariciar su cabecita para que estuviera más tranquila. La pelirrosa se quitó las sábanas y Serena la acercó más a ella para abrazarla con mucho cariño. Tranquila Rini, son solo relámpagos, no pasa nada, decía en un tono maternal Serena y aunque no toleraba tampoco los relámpagos ella hacía lo posible para mantenerse fuerte en frente de su pequeña. Lo sé mamá pero, me estás apretando con fuerza, decía la futura princesa tratando de jalar aire. Jejeje lo siento, cree que estoy siendo un mal ejemplo, dejó de abrazar tan fuerte a Rini pero las dos se empezaron a reír para aliviar la tensión de los rayos. ¿Puedo preguntarte algo mamá? Claro hija que sucede. Rini siempre había sido muy curiosa y a Serena se mostró feliz de ver a su hija en un ambiente calmado finalmente sin problemas. Aunque había una cosa que Rini aún no comprendía. ¿Por qué mis tías no han venido a verme? Esa pregunta fue como balde de agua fría para Serena quien solo tosió pensando en algo para calmar la preocupación de su hija. Oh. Bueno, es que ellas han estado algo ocupadas pero eso no significa que no piensan en visitarnos, Serena tomó una peina que encontró en la cama y se puso a peinar a Rini con delicadeza, la pelirrosa se sintió como toda una princesa al recibir ese trato de su madre. Extraño las historias de la tía Rey eran tan divertidas. También la tía Mina quien le encantaba jugar conmigo a la fiesta del té, Rini recordaba como Rey siempre le contaba historias llenas de aventuras y romance, incluso para dormir. También como Mina aún conservaba a su niña interior y jugaba con Rini cuando Serena estaba llena de trabajo. La tía Ami que me ayudaba con mi tarea y resolvía mis dudas, Rini hablaba muy emocionada de sus tías que la visitaban de vez en cuando pero últimamente no las ha visto y pensaba que ya no la querían ver pero Serena se procuraba de que no pensara en eso. Mamá. Si Rini. La tía Ami, ha dicho algunas veces el nombre de Makoto sabes quien es. Serena en seco quedó al escuchar el nombre de Makoto, Rini había tocado sin saberlo una fibra sensible de su madre y la rubia estuvo en el limbo por unos instantes. Makoto, que te ha dicho la tía Ami? Preguntó Serena sin querer levantar sospechar y preocuparse más a Rini. Bueno, ella ha dicho varias veces que Makoto cocinaba bien y luego se quedó en silencio, las palabras de Rini dejaban a Serena pensar en el pasado, no quería decirle nada a Rini, era mejor que Makoto estuviera en la oscuridad pero era difícil considerando que era su amiga y por su dolor cayó en las garras de la oscuridad, del odio, de la furia y ella se consideraba culpable. Makoto, aún después de 5 años no puedo creerlo porque nos dejaste. Ojalá hubiera hecho algo para evitarlo. Ojalá hubiera podido arreglar las cosas entre Ami y tú. En las calles, la lluvia era algo implacable pero eso no detenía las actividades de las personas y más cuando dos viejas amigas se reencontraban. Ami, Mizuno y Rini no se quedaron mirando fijamente con mucha sorpresa sintiendo las gotas de agua caer. Rini, eres tú. La hora oficial de policía estaba en shock, casi a punto de ser atropellada por una motocicleta y ser salvada por un león que no entendía que era lo que estaba pasando mientras la sacerdotisa extremadamente al ver a la peli azul, al parecer el destino le había dado una señal de ayuda inmediata. Ami no hay tiempo para explicarlo, tienes que venir. Rini empapando se trató de convencer de una forma muy simplista a la peli azul pero no había respuesta alguna mientras Ami empezó a retroceder en sus pasos poco a poco con una expresión de susto y sin dudarlo salió corriendo a todo lo que daba dejando a los presentes sorprendidos en especial a Rini. Ami espera. León sin dudarlo fue a alcanzarla para saber cuál era el meollo del asunto dejando a una Rini con la mirada baja apretando los puños, se suponía que eran amigas ¿no? Lamentablemente Rini estaba entendiendo las cosas pero por el momento en el que Mina se encontraba en peligro le hizo creer una falsa ilusión. Rini, tenemos que irnos, Nicholas desde la moto llamó a Rini para volver en el trayecto, la azabache sintió las miradas de las demás personas y solo pudo ponerse el casco de nuevo para salir del lugar junto con Nicholas quedando en una experiencia muy vergonzosa. La azabache sujetaba con fuerza el cuerpo de Nicholas mientras este seguía manejando llegando al centro y corazón de Japón. ¿El centro? ¿Por qué Nicholas? Preguntó Rey algo cabizbaja, el castaño no la escudo y llegaron con un poco de problemas a un edificio en particular frenando de golpe. No hubo tiempo para preguntas y los dos entraron al inmueble pero Rey no estaba entendiendo el comportamiento de Nicholas. ¿Acaso sabía con exactitud dónde estaba Mina? Tendría que preguntárselo bien. Los dos tomaron el elevador en silencio, uno demasiado incómodo para el gusto de Rey. ¿Puedo preguntarte qué pasó ahí Rey? Nicholas no parecía el mismo chico que Rey conoció hace años, mostrándose como alguien más formal e intimidante pero seguía siendo el hombre de buen corazón y sentía algo de preocupación por Rey. Mientras la azabache suspir desviando la mirada. Ella me odia, veo que aún lo ha olvidado, y me lo merezco. Escena retrospectiva, después de entregar sus poderes y de que Aruka dejara Japón para no volver, las cosas eran demasiado normales ahora en la vida de Serena y sus amigas. Rey había salido por un momento del templo para realizar una visita sorpresa a Ami. Al parecer algo le pasaba e incluso Serena no podía conseguir hablar con ella por lo que le tocaba a una Rey que estaba muy cansada. Había bajado en sus calificaciones y estuvo en vela por muchos días pero no quería dejar sola a una amiga, no de nuevo. La azabache con su traje de sacerdotisa estaba enfrente del departamento de Ami y tomando fuerza interna tocó con suavidad para ver si Ami estaba adentro. Ami? Soy yo Rey, la antigua Sailor Scout de Marte trató de hacer un poco de presión para que al menos respondiera la peli azul hasta que la puerta lentamente se abrió con una expresión de cansancio era como Ami miraba a Rey y una expresión de apatía. Si Rey? Incluso el tono de voz de Ami era desanimado y Rey supo que las chicas hablaban en serio sobre el extraño comportamiento de Ami. Oye, no hemos sabido de ti en dos meses. Nos tienes preocupadas, cuando Rey trató de explicarle el por qué estaba ahí Ami solo se mordió el labio mostrando suma incomodidad, no es de su incumbencia, adiós Rey, Rey se quedó pasmada por la respuesta agresiva de Ami y de ver cómo le azotaron la puerta en su cara decía mucho del cambio arrepentido de la peli azul. Pero eso no iba a detener a la azabache de querer ayudarla y para su sorpresa la puerta estaba abierta que pudo entrar al departamento y Ami lo único que hizo fue tomar uno de sus libros sin importarle la presencia de Rey. Ya me lo temía y no les creía a los demás cuando me dijeron que les cerraste la puerta en la cara pero ahora lo confirmar, Rey miró como Ami se sentó en una silla de madera para ponerse a leer como si nada pero ella podía escuchándola, quizás en otros tiempos trataría de tranquilizar las cosas pero la peli azul parecía otra persona. Rey, no quiero hablar con nadie, por favor vete, la hoja azul trataba de concentrarse en su lectura y nuevamente contestaba de mala manera y Rey estaba sintiendo la sangre herida acercándose a Ami, tomando su libro y aventarlo por la sala poniéndose enfrente de ella. No Ami. No hasta saber que estás bien, la expresión de Rey mostró su personalidad volátil haciendo que solo se levantara Ami para recoger el libro y ponerlo en la mesa dándole la espalda. Estoy bien, no tienes que molestarte en venir, ya Rey no soportaba las respuestas de tono sumiso de la peli azul que incluso quería aventar la silla pero tratada de ser comprensiva. Me disculpó por eso Ami pero yo te conozco y sé que no nos mentiría si no me voy hasta que me digas que tienes, las dos Sailor Scouts se quedaron mirando creando un ambiente tenso y uno al que jamás querían llegar. La hoja azul tomó un documento para dárselo personalmente a Rey y ella se lo puso a leer, a cada momento que iba leyendo el aliento se le iba y al terminar solo pudo ver la razón por la que ella se sentía así. ¿Rechazaste la beca? Pero Ami, era tu pase para la universidad griega. Ya no me interesa, interrumpida nuevamente por Ami quien solo se desvió la mirada, era una decisión muy difícil pero tomó esa decisión tras retomar la documentación. What? Tienes que estar bromeando, esa no es la Ami que conozco, Rey dejó caer la hoja donde Ami, daba a conocer los motivos de su rechazo y ponerse más firme que nunca ante la hoja azul pero ya era suficiente y ella no lo podía soportar. La Ami que conoces murió cuando mataron a muchos civiles. Cuando Michiru murió. Cuando Sailor Mercurio desapareció y ojalá se mantiene así. Ami explotó como nunca en su vida, en un arranque de enojo y frustración que quería terminar por aventar las cosas. Sentía mucha culpa y remordimiento de todo lo perdido, de personas valiosas que murieron y de la situación en general, incluso teniendo una reacción violenta ante Rey. ¿Y sabes por qué Ami? ¿Sabes por qué pasó esto? No se quedaría callar a la azabache quien cortó distancia para ver fijamente a Ami, por Makoto. Si tan solo me hubieras dejado tirar esa flecha cuando la enfrentamos en un principio. Quizás no hubiera gente muerta. El recuerdo de ese tiro que fue evitado por Ami se estaba comiendo la conciencia de Rey y el enojo junto con los reclamos continuaron. ¿Nada Ami? ¿No me vas a reclamar ahora? Bien porque no terminó. Y si mal no recuerdo, nada de estos hubiera pasado si tú y Makoto hubieran arreglado las cosas pero no te hiciste la digna. Hiciste que Makoto entrara en depresión. El corazón de Ami sintió una punzada como si una espada atravesara su cuerpo tratando de soportarlo junto con una Rey que estaba más que frustrada de la impotencia. Tú hiciste a Makoto el monstruo que fue. Así por como yo lo veo, tú tuviste la culpa a Ami Mizuno. Tú mataste a esa gente, tú mataste a Michiru, tú mataste a Makoto. Esas serían las últimas palabras de Rey totalmente enfurecida que solo fue callada por una bocetada por parte de Ami quien estaba soltando todo su enojo y dolor de esa forma dejando una gran marca en la mejilla de Rey y dejándola en silencio. Lálgate Rey. No quiero verte de nuevo, ni a ti ni a Serena ni a nadie más. Lálgate o llamó a la policía. Ya no quiero verte en mi vida. Nunca más. Los gritos de la peli azul llegaron a los límites y sentándose en el sofá, Rey entendió que era lo que Ami necesitaba pero por su personalidad explosiva era el detonante. Acariciando su mejilla lentamente se aleja de ella para salir del departamento pero sin antes decir unas palabras. Tú no eres la única que perdió todo en aquella batalla. Quizás me merezca la bocetada pero tenía que decirlo, adiós Ami, soltando una lágrima solitaria reír y no dejó a Ami sola como ella quería estar en un principio mientras la peli azul no sabía cómo calmar su rabia y llanto pero se sentía torturada por ese demonio que tanto la ha acosado por años. La inseguridad. Necesito desprenderme de esto, ya no puedo más, necesito empezar de nuevo. Lo siento mucho Rey, lo siento pero no, ya no quiero recorrer. Makoto ¿por qué? ¿Por qué tenías que sufrir? Ami se quedó en su soledad llorando y expulsando su rabia mientras Rey estaba yendo hacia el templo, no había nada que hacer por Ami Mizuno, aquel momento ella tomó su decisión, distanciarse de las Ailores Coats. El único vínculo que quedaba en sí era Rini, la hija de Darien y Serena. Fin de flashback, ¿por qué no puedo escapar de mi pasado? Mientras que Rey y Nicholas habían llegado a su destino, Ami estaba escondida en un café, pensando en muchas cosas bebiendo un poco de café y observar la lluvia caer. Aún recordaba cómo le había gritado a Rey y el golpe. A pesar de que su vida estaba mejorando y que podía ver a la pequeña Rini, no estaba lista para enfrentar a los demás. ¿Qué tienes Ami? León apareció enfrente de ella con una cara de susto mientras la peli azul alzó la mirada sorpresivamente y casi tirando el café. León. Lo siento, no era mi intención arruinarlo, decía Ami tratando de pedir disculpas con toda sinceridad y fue ahí que León tocó su mano para reconfortarla. No, no a mí no lo arruinaste. Es solo que me tienes preocupado, jamás te había visto así en el tiempo que te conozco, el muchacho quería hacer sentir bien a Ami mientras ella trababa de sonreír y no preocuparse. Por cierto. ¿Quién era ella? La llamaste Rey, Ami sabía que León era un observador nato y con buen oído, así que no le sorprendería la pregunta, suspirando y bebiendo otro sorbo de café le contaría un poco. Ella era mi amiga. Se llama Rey y no y es sacerdotisa, suena interesante, pero ella mencionó que no había tiempo ¿sabes a qué se refería? León siguió esperando más que una descripción vaga. No, la verdad es que no sabría decirte, de la nada, como le había pasado en el museo, el tiempo se detuvo y ella nuevamente era transportada a un mundo onírico y el vidrio de la ventana podía reflejar nuevamente su imagen como Sailor. Mercurio. No puedo hablar de nuevo pero, no entiendo. ¿Por qué me sigues? ¿Tú eres la única que tiene saberlo saber? ¿Qué necesito saber? Salvala salvala de su oscuridad la imagen de Sailor Mercurio desapareció dejando un halo de misterio pero esta vez mostró una imagen mucho más amena, una con luz. Makoto Kino. Ami, espero que te guste mientras yo esté aquí para proteger a nadie le hará daño a mis amigas. Tienes ser segura de ti misma Ami y si hace falta yo te ayudaré cuando eres tan alta como yo, nadie te saca a bailar vamos Ami, hagámoslo como un equipo. ¿Por qué apareces ahora? Se preguntó Ami con muchas dudas en su corazón. ¿Aparecer quién? Leon notó el comportamiento extraño de la peli azul e hizo que ella se asustara un poco al no estar en ese mundo onírico. Este nada Leon jeje, ¿te gustaría tomar un café? Claro, aprovechemos que estamos aquí, Ami y Leon tratarían de pasar una tarde tranquila pero la propia hojia azul sabía que era imposible, había tantas cosas que le estaban pasando y se preguntaba a veces si podía escapar de esos demonios que son persistentes. Capítulo 19 Un corazón destrozado. Corazón de Plutón, mazmorras. Las frías mazmorras se mantenían en silencio mientras el ejército de Imperia Júpiter se alistaba para la invasión bajo las órdenes de su emperatriz, mientras cinco guardias cuidaban la celda de la prisionera más peligrosa de todas. Dentro de su celda, Setsuna se encontraba muy débil para luchar e incluso para levantarse, ya no tenía el collar que la tenía prisionera pero el cansancio de su cuerpo era evidente, había usado todo su poder para advertir a las chicas pero estaba consciente del peligro. Que corría. Unos pasos se escuchando on entrando en las mazmorras haciendo sonar con fuerza sus armaduras acercándose un poco más haciendo que los guardias se pusieran nerviosos. Déjenos a solas guardias, la orden de Io, comandante del ejército imperial fue tajante y permitiendo a los guardias salir de los calabozos dejando a Setsuna sola, la celda se abrió de repente para dejar entrar a los cuatro generales del imperio rodeando a Setsuna. Despierta, Calisto con toda tranquilidad trató de hacer que la Sailor Scout de Plutón se parara pero Setsuna apenas y podía abrir los ojos, respirando con dificultad. ¿Qué? Las esposas que tenía Setsuna eran más pesadas aún y solo pudo mover su cuerpo unas pocas veces, Calisto se estaba impacientando al ver esto. Creo que no escuchaste, dije despierta, ya molesta la azabache, cerca de Setsuna apareció una onda de energía que la estaba haciendo levitar contra su voluntad haciendo que abrirá los ojos de golpe y ver a los cuatro generales reunidos con mucha seriedad. ¿Pero qué? Estoy levitando. ¿Qué significa esto? Setsuna buscó forcejear pero su cuerpo empezó a tensarse por el efecto de la levitación hasta que podía mover un músculo. Gracias Europa, creo que hay algo que nos pertenece y lo necesitamos querida, Europa estaba usando uno de sus poderes de gravedad para elevar a Setsuna y ponerla a la disposición, la mujer de cabello verde oscuro tratada de mantenerse fuerte aún con el dolor. De su cuerpo. No obtendrán nada de mí, jamás, con mucha tenacidad en sus palabras y mirando de forma desafiante a los generales, esto dejándolos sorprendidos. Eres valiente, aún en tu condición no dudas en pelear como una fiera, entonces esto lo hará más divertido, Io fue quien destacó la valentía de Setsuna e incluso mirando la belleza de la Sailor Scout del tiempo, cosa que a Calisto no le me gustaba todo. ¿Dónde está Makoto? Sailor Plutón sintió el poder de los cuatro generales quedando en silencio, era equiparable a los guardianes de Makoto por separado pero en conjunto eran más poderosos. No sabía que era lo que había hecho Makoto en estos años pero tenía que ser detenida pero nunca esperó una bocetada por parte de la más dulce de los cuatro generales con una expresión de enfado. Habla con más respeto de la emperatriz, que tú no estás en posición de rebelarte, Europa tenía un significado de la lealtad muy fuerte hacia el imperio y no dejaría que una prisionera por más poderosa que fuese intentara hablar de esta manera de impera Júpiter. ¿Cómo se abre la puerta del tiempo y espacio? Dímelo ahora y no te lastimaremos, mucho, Calisto empezaría con las amenazas dejando a Setsuna en una posición incómoda pero su convicción y lealtad a Serena sería más fuerte ante estas situaciones. La puerta jamás se abrirá, jamás. No dejaré que tipos como ustedes pasen, no lo permitiré, dijo la Sailor Scout probando una vez más su determinación, y yo en silencio sin duda admiraba esa actitud retadora de Setsuna. ¿Y cómo harás eso? Estás muy débil para luchar, dijo finalmente rompiendo el hielo Ganímedes sin cambios en su expresión. Así que si no nos dice cómo abrir la puerta sin la llave, pagarás las consecuencias, Calisto lentamente se alejó de ella siendo eclipsada por la sombra de la celda ocultada su método para hacerla hablar. Sin la llave, no podrán ni siquiera podrán acercársele, sentenció Setsuna con mucha determinación, dejando en claro que jamás podría lograrlo. Ya veo, pero me parece que ha cometido un error al hacer que la puerta comparta otro tipo de energías, los ojos de Calisto se tornaron plateados nuevamente observando una visión pero una satisfactoria para obtener la clave de la apertura de la puerta del tiempo. ¿De quién son las otras tres energías? Cuando Io preguntó sobre las otras fuentes de poder, Setsuna se quedó helada del miedo, no sabía cómo lo habían descubierto. Hace un tiempo, ella había demostrado el uso de la puerta del tiempo a Aruka y Michiru pero fue Otaru bajo su tutela quien dominaría más rápido la apertura de la puerta del tiempo. Al ser Sailor Scouts del sistema exterior, ellas tenían por así decirlo una cercanía con el borde de la galaxia gracias a Setsuna pero al final del día solo ella y Otaru podrían acceder. ¿Cómo lo descubrió? Imposible. Por tu expresión saber de lo que habló. Quizás no podamos abrir la puerta sin la llave pero podríamos crear una fisura, la sonrisa de Calisto revelaba maldad pura acumulando un poder inimaginable ante los ojos de Setsuna y recolectar las otras energías que emanan en la puerta. Y una vez recolectadas las cuatro energías, forzaremos la llave que mandaste del otro lado para abrirla, y Ono quería quedarse atrás elevando su poder destructivo crear un aura de relámpagos en los cuatro generales. Creando que se abra. No. No se los permitiré. Setsuna trató de forzar con las pocas fuerzas que le quedaban desesperadas siendo la diversión de los cuatro generales. Ya es tarde, muy tarde, Calisto lanzó un rayo de color verde transparente hacia el pecho de Setsuna, siendo una especie de lanza muy afilando atravesando el cuerpo de Setsuna. Ah. El grito de agonía no tardó en llegar y Setsuna podía sentir el dolor por todo su ser tratando de luchar. Ganímedes, tu turno, el general de pocas palabras se acercó a Setsuna y creando relámpagos en sus dos manos y de un solo impulso hizo que se abriera el pecho de Setsuna pero solo era su energía astral del espacio y tiempo dejando a la mujer de cabello verde oscuro desprotegida. Deténganse. No pueden. Setsuna empezó a temer por su vida al sentirse desprotegida, su mente de inmediato empezó a nublarse gracias a los poderes de Calisto, todas las defensas en la mente y la voluntad de Setsuna iban cayendo dejando la indefensa. Tu mente no podrás protegerte ahora y mucho menos tus poderes, estas ante nuestra merced, Calisto había inutilizado la mayor parte de su resistencia completamente dormida mientras lo poco que tenía seguía luchando por liberarse. Ah. Io, el más temible de los generales se cercó y electrificó su mano preparada para el acto final de la tortura de Setsuna. Basta. La Sailor Scout tenía miedo, jamás había experimentado algo así, siempre tratando de mantenerse en calma pero ante estos enemigos era diferente, no había forma de la cual pelear y estaba destinada a perder. En un movimiento rápido Io metió a la fuerza su mano en el ser de Setsuna con mucha malicia en su corazón para finalmente sacarlo con mucha fuerza. La celda empezó a iluminarse de un tono verde y morado, en las manos de Io se encontraba un cristal, el que emanaba mucho poder. Aquí está. El poder de Sailor Plutón, decía Io con una ambición en su ser, jamás había visto tanto poder una sola persona dejándole ver a los demás generales, Europa con un contenedor especial colocado el cristal de poder para evitar sobresalto y la joven dejó caer el cuerpo de Setsuna con fuerza. Io no dejó de mirar el cuerpo inerte de Setsuna. ¿Y qué hacemos con ella? Preguntó Ganymedes con seriedad, Calisto sacó algo de su cinturón acercándose de Setsuna. Fácil, la azabache clavó un cuchillo en el abdomen de la guardiana el tiempo y dejándolo un poco profundo para que ella no lo pudiera sacar, este cuchillo le absorberá su sangre lentamente, cuando la hoja del arma esté de color rojo, morirá, con esta acción los cuatro generales lentamente abandonarían la celda de Setsuna dejándola a su suerte, Io observó que unas lágrimas saliendo de Setsuna y solo la ignoró cerrando con fuerza la celda mientras Sailor Plutón esperaría su destino. Lo siento, les fallé, les fallé a todas. ¿La tierra? Mientras tanto Rey y Nicolás estaban en frente de un departamento, el castaño tocó la puerta con tranquilidad mientras Rey seguía confundida. ¿Qué hacemos aquí Nicolás? Preguntó la azabache algo tensa, pensaba que estaban perdiendo el tiempo en buscar a Mina pero Nicolás no le respondió y solo le escuchó. Rey no comprendió la situación y se quedó observando la puerta mirando los detalles algo discreto y hubo algo que le hizo recordar de inmediato. Una marca de que habían rayado la puerta con la pata de una silla y Rey había recordado que vino a este departamento a regalar una silla para Rini. Un momento, este departamento es de, ¿sí? Rey no pudo terminar de hablar cuando en la puerta estaba un rostro familiar para la azabache y este solo quedó impactada al verlo o verla nuevamente dependiendo de la situación. Taiki. Rey. La Star League no podía pensar un mejor momento, ya no tenían que buscar a Rey para poder continuar con su investigación sobre la energía oscura pero Taiki en su descuido dejó entrever en la puerta la cabellera y el rostro de Mina descansando. Recuperándose de sus heridas, Rey de inmediato recordó las visiones que había visto en el fuego. Temía lo peor. Mina. Sin importarle y empujando a Taiki logró entrar al departamento para ver el estado de su amiga pero topándose con la mirada a otro rostro familiar. ¿Yaten? Imposible, esto no puede ser, Rey se sintió entre la espada y la pared, dos de las Star League entraban en frente de ella y al ver a Mina en un estado delicado no dudó en ponerse a la defensiva, cosa que pudo notar Taiki conociendo la personalidad de la azabache. Rey, escucha tenemos algo que, que le hicieron a Mina. ¿Qué hacen aquí? Rey se puso a la defensiva mirando a Yatenya Taiki de forma amenazante. Rey. Eres tú. De la cocina la antigua Sailor Scout de Marte volteó de inmediato y se encontró con la mirada dulce de Serena quien estaba sorprendida de verla. Las dos amigas y a veces rivales no esperaban encontrarse de nuevo. Nicolás. ¿Nicolás? La rubia interrumpió un poco el momento al ver que Nicolás discretamente había dejado el departamento y Rey pudo reaccionar para seguirlo ante muchas dudas que tenía. Espera. La azabache detuvo el andar de Nicolás a lo lejos mientras se acercaba a él con muchas preguntas, Nicolás se giró para ver a Rey ocultando el parche en su ojo con su cabello. ¿Cómo sabías que aquí vive Serena? Preguntó Rey tratando de entender el comportamiento del muchacho castaño y a su vez regañándose en su mente por no acordarse donde vivía su amiga. Las labores en el templo le habían quitado mucho tiempo. Es fácil saber cuando eres el patrocinador del desfile de modas que la revista de Serena está escribiendo, Nicolás le regaló una sonrisa sincera y una explicación ante todo, Rey por otro lado solo desvió la mirada, cuánto había cambiado aquel que había sido el discípulo de su abuelo. Escucha Rey, te traje con Serena pensando que podría ayudar en saber dónde estaba Mina pero ahora que sabemos que está bien, creo que me retiro. No te vayas Nicolás, quiero, preguntarte algo, el ambiente fue tenso y Rey solo quería saber algo antes de verlo marcharse de nuevo, sujetando su mano con delicadeza. ¿Aún me amas? Rey se sentía incompleta, no sabía cómo decirlo sin sonar desesperada y era algo que le mantuvo en suspenso por cinco años. Lo siento Rey, Nicolás apartó su mano de la de Rey para darle la espalda y perfilarse para irse, sin mirar atrás se alejó de Rey mientras ella seguía ahí parada pero entendiendo la respuesta, tenía que ser fuerte y no mostrar debilidad pero el corazón de fuego de Rey vino empezaba a nublarse de tristeza. Fui una estúpida, fue lo único que dijo la azabache mordiéndose el labio, como si quisiera sacarse sangre, una mano se posó en el hombro de la antigua Sailor Scout de Marte atrayendo su atención. ¿Serena? Una voz tranquila se apoderó del ser de Rey mientras la rubia y futura reina trataban de que no fuera más tensa la situación, ella necesitaba un oído con el cual poder hablar de la situación. ¿Podemos hablar Rey? ¿Minutos después? ¿Un peligro? Ya en la cocina, nuevamente dejando a las Starlips cuidando a mientras Serena y Rey conversaban respecto a lo que estaba pasando dejando a un lado sus problemas personales siendo Rey quien se tendría que poner al corriente. Sí, están aquí porque sintieron una especie de energía oscura, dijo Serena sirviendo algo de té a la azabache con preocupación, Luna no había regresado y temía que Seiya estuviera investigando un poco más allá de lo que le había dicho. Eso puede explicar mis visiones en el fuego, Rey sintió como sus visiones tenían clasificación con la aparición de las Starlips y podría tener sentir este sentimiento de alerta pero aún tendría que ser el por qué. ¿Visiones? Serena preguntó con curiosidad lo dicho por Rey. Sí, el fuego me reveló que Mina estaba en problemas así que tuve que correr lo más rápido que pude pero yo estaba desesperando y no podía encontrarla, mordiéndose una uña Rey le explicaba el cómo se enteró de que Mina estaba en peligro dándole un discreto sorbo a su té. ¿Y por eso Nicolás te ayudó? La rubia no daba crédito a la reacción de Nicolás en ese momento tan oportuno pero Rey creía en otra cosa al verlo como una vieja llama que volvía a arder y que de un solo soplo se apagó. Sí, lo hizo. Alome que estás diciendo Serena es que Seiya y los demás buscan esa fuente de energía oscura ¿no? Rey ignorando un poco el tema de Nicolás expresó algo de inconformidad con su presencia. Y creo que ambas sabemos Serena, el silencio se apoderó de ambas chicas y los recuerdos de aquella batalla caótica aún dejaban secuelas emocionales, Luna está con Seiya buscando a Setsuna, solo espero que pueda hablar con ella y ayudarnos en esto, Serena puso una cara de seriedad preocupada por Luna mientras esperaba cómo lidiar con esto, Rey no pudo evitar reír un poco mientras la rubia la veía con algo de ingenio. ¿Qué es gracioso Rey? Preguntó Serena de brazos cruzados mientras Rey terminaba su té evocando una sonrisa burlona. No puedo creerlo aún. La niña tonta y berrinchuda que conocí hace tiempo a Madura. Eso me da risa, dijo Rey con algo de nostalgia, recordando las múltiples peleas que tuvieron en el pasado, Serena tampoco olvidó esas peleas e incluso le daba algo de risa. Todos tenemos que hacerlo alguna vez Rey, dijo la rubia con una pose de madurez pero sin ocultar la expresión de inocencia en su rostro a inflando los cachetes. Y tú sigues siendo la misma Rey volátil y peleonera, sin duda esas palabras le confirmaron a Rey que aún seguía siendo la misma Serena que conoció en un principio y se dio un abrazo recordando viejos tiempos. A veces, olvido como es abrazar a alguien, Rey empezó a derramar unas lágrimas de felicidad mientras Serena podía ver el dolor por el que la azabache pasaba con el tema de Nicolás y ella se comprometía a ayudar a Rey una vez terminado esto, no iba a permitir que otra amiga cayera en la depresión y en la tristeza. Yaten y Taiki notaron que los dedos de Mina empezaron a moverse lentamente junto con una expresión de dolor en su rostro. La rubia empezó a abrir los ojos lentamente deslumbrada por el foco de la casa. Está despertando, Yaten llama a Serena, Taiki se levantó para dejarle espacio a Minako para que pueda despertar. ¿Dónde estoy? Mina miraba todo borroso tratando de mover su cuerpo aguantando el dolor. Mina. Tanto Serena como Rey fueron a ver a su amiga y ayudarla, Yaten con la mano solo les apartó un poco. Déjenla, necesita espacio, Serena y Rey se detuvieron esperando a ver qué era lo que pasaba con Mina, sus manos le ayudaron a impulsarse y sentarse en el sofá notando que tenía vendajes en su cuerpo con solo tocarlos. Su vista se estaba enfocando y lo primero que miró fue a sus dos amigas con mucha preocupación. ¿Serena? ¿Rey? ¿Dónde? ¿Cómo? Fue lo único que pudo preguntar la antigua Sailor Scout de Venus mientras Taiki buscaba reconfortarla. Tranquila Mina, trata de respirar primero, Taiki buscó tranquilizarla y hacer que recuperara fuerzas pero la rubia empezó a tener un dolor de cabeza muy fuerte buscando aliviar ese dolor como fuerza mientras Serena y Rey estaban frías al ver lo que pasaba con su amiga. Mina ¿Qué tienes? Serena se acercó a Mina para ayudarla pero el dolor de cabeza era más fuerte y Mina en su mente empezaba a recordar a las dos malignas que la habían emboscado, como Artemis había sido convertida en piedra y recuerdos. Reprimidos. No. Sal de mi cabeza. Minako empezó a gritar como nunca y empezando a tener fiebre, estaba asustada, algo no andaba bien. Mina. Somos nosotras. Rey trató de hacer que Mina entrara en sí pero la rubia no respondía y un flashback la estaba atormentando al igual que la temible figura del relámpago oscuro. Déjalos, te lo suplico, no los mates, Mina cayó nuevamente rendida por el cansancio en el sofano sin antes decir esas palabras inaudibles para el resto pero Serena y estaban angustiadas de ver a su amiga así. Mina, Artemis estaba tratando de ponerse de pie mirando a Mina como un padre veía una hija en problemas. Artemis, qué alivio que estés bien, las palabras de Serena llamaron la atención del felino quien aún con el dolor físico pudo ver a Serena con los demás. Serena, qué bueno que estás aquí, tengo que advertirte algo, Artemis sintió que sus fuerzas aún no eran las óptimas para poder moverse pero haría su mejor esfuerzo siendo un gato terco. ¿Qué sucede? Dime por favor Artemis, Serena básicamente imploraba a Artemis mientras el felino miró de reojo a Mina. Una fuerza oscura está, emergiendo, Artemis cayó rendido ante la mirada de todos, Serena y Rey sintieron un escalofrío en su cuerpo mirándose, se acordaron de cuando Artemis y Luna les advirtieron sobre el raro comportamiento de Makoto, temiendo que fuera a pasar algo parecido. Las Starlings en silencio solo asintieron y empezarían las sospechas respecto a esta situación, solo esperarían a Seiya para continuar la misión, con o sin el consentimiento de Serena. ¿Con Ami? Aquí está su cafetería, dejando el departamento de Serena, en una modesta cafetería. Ami Mizuno estaba en un dilema, no sabía qué hacer o a dónde ir pero Leon, su compañero y amigo de la academia, trataba de hacerla sentir mejor pero Ami estaba mirando al vacío en su café. Siempre me pareciste alguien interesante Ami, Leon empezó a hacer la conversación sin dejar de mirar a la peli azul que reaccionaba lentamente mirando a su amigo. ¿En serio? Ami trató de recordar el tiempo presente en presencia de Leon. Bueno, desde que nos conocimos en la academia, sentí que tenías como un aura especial. He conocido a muchas chicas policías que simplemente entran únicamente por cuestiones estéticas o de poder pero sin cumplir la ley. Claro no generalizó pero a quienes he visto portar el uniforme son así, tú no Ami, el muchacho ocultó su sonrojo al hablar de la peli azul mientras Ami se sintió halagada por el comentario de Leon. Oh, gracias Leon pero yo, Ami no sabía qué decir mientras se acomodaba su cabello, lo siento Leon, no debo portarme así, estamos en una cita ¿no? Ami no iba a dejar que estos extraños eventos arruinaran este día por lo que ella y Leon tratarían de pasarla bien. El joven tocó la mano de la peli azul haciéndola sonrojar. Una persona puede esconderse, huir y pretender que no tiene un pasado. Pero eso solo hace que los fantasmas sean más insistentes y más dañinos al momento de que te alcancen. Siempre hay que enfrentarlos y no tenerles miedo. Siempre voy a estar ahí para ayudarte Ami, siempre puedes contar conmigo. Eres una chica muy dulce pero creo que dentro de esa apariencia de que no matarías a una mosca esta es Ami que haría lo que fuera para enfrentarse a lo que se te ponga enfrente y luchar por tus sueños. Leon era casi un poeta pero quería hacer que Ami se sintiera bien y quizás abrir su corazón nuevamente, un corazón que solo ha visto la tristeza en los últimos años. Gracias Leon por esas bonitas palabras, gracias. Palacio de Imperia Júpiter. Las cosas van en su curso emperatriz. Los generales están en la puerta del tiempo y espacio esperando abrirla para usted, mientras que en la tierra las cosas iban poniéndose más tensas y llenas de misterios, el imperio del relámpago negro estaba preparado más que nunca para una invasión. Aquila y Eteros estaban dando la información a su emperatriz quien sonriendo al ver el esfuerzo que sus mejores soldados estaban brindando. Bien, el tiempo es vital, mientras más pronto se pueda abrir, más fácil será el proceso de conquista de la tierra y de la caída del milenio de plata, la ambición de Makoto parecía no tener límite alguno con solo pensar en sentarse en el trono que por derecho le corresponde a Serena. ¿Algo más Aquila? Le solicitó el apoyo de las lunas asesinas en el caso de que la prisionera intentara escapar, Aquila confiaba en que las asesinas del imperio no dejaran en libertad a Setsuna, desconociendo el acto de Calisto sobre Sailor Plutón. Buen trabajo Aquila, sin duda ellas nos apoyarán mucho al momento de sacar información de nuestra invitada, quiero un informe diario respecto a cada movimiento de los agentes del imperio, Makoto dio sus órdenes esperando que Aquila y Eteros se retiraran pero el más joven de la guardia imperial parecía inquieto que ni siquiera se levantó dejando a la castaña con mucha curiosidad. ¿Para algo Eteros? Preguntó Imperia Júpiter intrigada por su comportamiento haciendo que se parara. Milady, puede ser una pregunta muy desafiante pero, ¿por qué? ¿Por qué Sailor Moan? Aquila sabía que Eteros era alguien que cuestionaba muchas cosas pero siempre era ante él o con los generales, jamás con la emperatriz y temía que fuera exterminado. Makoto envuelta en un manto eléctrico se levantó del trono para caminar hacia Eteros, el joven guardián no sabía cómo pedir disculpas pero solo recibió la helada mirada de la emperatriz poniéndose detrás de él y dándole la espalda. Eres muy joven Eteros pero sé que no eres un tonto. Sailor Moan es uno de los tantos motivos por lo que un reino entra en anarquía y caos. Su comportamiento lleno de ideas falsas me enferma. Yo intento hacerle ver que un reino no se podía limitar a un planeta. La galaxia Kino es la respuesta a sus argumentos, ante Eteros estaban varios orbes hechos de relámpagos con cada uno de los planetas que formaban parte de la galaxia Kino, todos llenos de paz y orden bajo el estandarte del relámpago oscuro, todo por lo que ha pasado en esta galaxia desconocida y el uso de su poder la hizo llegar al trono y tener seguidores, no podía permitir la anarquía y el caos, mucho menos la rebelión. Además, ellas intentaron matarme por esta idea y fui desterrada para sufrir por toda la eternidad, Imperia Júpiter recordó vagamente como las Sailor Scouts intentaron controlarla y hacerle ver que solo era una guardiana y ya, no podía soportarlo como la más poderosa de las Scouts originales era rebajada a simplemente ser una guardiana, y su plan falló, por ese motivo mi venganza será tan grande como mi ambición de destruirla, Makoto tenía el poder para acabar con un planeta, similar a Otaru y no dudaría que usaría ese poder contra Serena. La castaña miró a Eteros de reojo para aclarar su punto. Sabes, te pareces tanto a... Imperia Júpiter se quedó en silencio creando preocupación en sus dos guardianes, vuelve a tu puesto, lo dijo de forma pasiva mientras iba a su balcón, nuevamente dejando confundido a Eteros pero fue Aquila quien le daría el regaño de su vida mientras Makoto se retiraba en silencio, te parece al chico que me rechazo alguna vez. Eso fue imprudente Eteros, pudiste meterte en problemas, dijo la mano derecha de Imperia Júpiter con mucha molestia y ver como la emperatriz se retiraba. Lo sé pero tenía dudas, era todo, mientras los dos guardianes seguían conversándose si estaba bien o no el cuestionamiento de Eteros, Makoto caminaba en silencio por los pasillos, quería despejar su mente y el viento frío hacia las suyas. Sabes que no es cierto lo que dices, una voz algo fantasmal se hizo presente en los pasillos deteniendo el andar de Makoto quien volteó por todos lados en búsqueda de esa voz. No he oído tu voz en mucho tiempo, fue lo único que dijo la castaña para continuar caminando hacia su balcón pero el frío cada vez era más intenso y esa voz nuevamente se manifestaría. No te dejaré que les hagas daño. Esta vez siendo más ofensiva la voz tratando de llamar la atención de Makoto, incluso obligándola a ponerse a la defensiva pero la voz nuevamente fue silenciada y continuó su camino la hora Imperia Júpiter. Siempre me gustó caminar por estos pasillos del palacio, es tan reconfortante, a cada paso que daba para llegar a su balcón Makoto empezó a sentir calma en su ser, una paz que no había encontrado hace años y que parecía ser una ilusión. Al llegar a su balcón se puso a ver nuevamente toda la maravilla de su imperio, incluyendo un cuerpo de agua, un lago para ser preciso. Tan cristalino y puro Makoto estaba siendo hipnotizado por este que sus ojos empezaron a brillar. En el cuerpo de agua veía una figura, la figura de la peli azul quien se veía triste. Los ojos rojos nuevamente cambiaron a una tonalidad verde. Serena, Ami, sujetó con fuerza su pecho al sentir una punzada, nuevamente estaba sufriendo en su interior. Ayúdenme por favor, Makoto trató de no llorar y de mantenerse fuerte pero algo había dentro de la emperatriz, algo que seguía luchando con tal de liberarse. ¿Emperatriz tiene un minuto? Makoto al escuchar la voz de Calisto tornó sus ojos de color rojo de nuevo volteando a verla junto con sus demás generales devotos a su causa. Tenemos la clave para abrir la puerta del espacio-tiempo, dijo Calisto con mucha seguridad mientras Europa le daba el recipiente. Dime Calisto, cuando Makoto ordenó explicarle, la azabache le mostró el recipiente que brillaba en morado y verde generando un gran poder, los ojos de la emperatriz de inmediato brillaron. Lo habían hecho. El poder de Plutón, en la palma de sus manos Miladí, Calisto permitió que la emperatriz lo tomara con delicadeza, su poder era tan grande como el suyo y Makoto pudo ver sus aspiraciones en el poder de Setsuna y lo que sería su ascenso. Al trono. Buen trabajo mis generales, Makoto estaba complácida, estaba más cerca de regresar a la tierra con más poder que nunca y al lado de sus soldados, ella tomaría lo que era suyo por derecho y finalmente destruirá Sailor Moan. Todo estaba saliendo bien para Imperia Júpiter, excepto una cosa. Sailor Júpiter. Dentro de los pensamientos de Imperia, llenos de odio y poder, se encontró una joven castaña con su traje de Eternal Sailor Scout, atada con cadenas que cortaban su cuerpo y la hacían sangrar lentamente, crucificada en la palma de sus manos y pies, un collar que la limitaba el movimiento y una alma rota. Era lo que quedaba de Makoto Kino, estaba siendo esclavizada por el poder de la oscuridad y eventualmente desaparecía para dejar pasar a Imperatriz Júpiter. ¿El poder de Setsuna? No, no puede estar pasando no así. Es mi culpa. Todo esto es mi culpa. Déjalas por favor. No las lastimes a mí. Serena. Ayúdenme por favor. Mátenme si es necesario. Ya no quiero seguir así. Sálvenme.